¿Qué pasó con tu tortilla? ¿Qué pasó? ¿Qué pico? Ya Lulú lo cortó en mitad. ¿Qué pasó con tu tortilla? Mira qué está aquí. Requita a Uri que puede arreglar tu tortilla. Yeah, yeah! Hey, look at my tornillo! Why are you crying? Did you cry? I thought he was starving, so I cut it in half so he could eat some. Dad, I know! To the center de mazal. ¿Qué? ¡Moni, look at my toy! Look at my new toy. I'm going to do a spell. Tortilla, tortilla, kill myself. ¡Másico mira esta tortilla!